Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al módulo 4, el módulo 4 que trata sobre las normas básicas y jurídicas en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual, que es el tema que venimos abordando a lo largo de todo este curso. Este módulo es una parte también esencial a la hora de abordar este asunto y antes de comenzar la inmersión en el mismo vamos a ver cuáles son los objetivos que debemos alcanzar al final de este módulo 4. El primero de ellos es conocer el marco internacional y comunitario relativo a la trata de personas, el segundo de los objetivos es conocer los elementos básicos de este tipo penal tal y como viene recogido en nuestro código penal y además conocer las características básicas para que cuando tengamos contacto con posibles víctimas seamos capaces de detectar. El tercero de los objetivos es conocer cuáles son los derechos de las personas víctimas de la trata de seres humanos en materia de extranjería y por último vamos a aplicar todos estos conocimientos adquiridos a través de la visualización de los vídeos, la lectura de los textos en dos actividades. Una va a consistir en responder unas preguntas de tipo test y otras actividades van a tener que ver con vuestra participación en el foro. Esperemos que os guste y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta.